La bola para Edimundo, la bola para Edimundo, acertó el equipo de Palmeiras, la bola para Antonio Carlos, recibió, dominó, desceu para la meia, metió en la gran área, va, salió Edimundo, salió el goleiro, la bola para Rivaldo, ¡Gol! Rivaldo que se va a ir, va a encarar la puerta, si le hace falta a Díaz de la expulsión, ¡Gol de Rivaldo! Rivaldo no perdonó. Rivaldo con la posición, la base de vida, ¡Gol! ¡Golazo de Rivaldo! ¡Golazo de Rivaldo! ¡Golazo! ¡Golazo de Rivaldo! ¡Gol! Lanzamiento de Rivaldo, raso, ¡Gol! ¡Acaba de marcar Rivaldo! Ronaldo, Rivaldo, Schmeichel, Eche, Rivaldo, ¡Golazo de Rivaldo! Rivaldo, golce Rivaldo, ¡Golazo de Rivaldo! ¡Golazo de Rivaldo! ¡Pasó Rivaldo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Barcelona! ¡Gol! 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 Piernas largas y arqueadas, aspecto eneble, alto y espigado pocos eran los que en sus inicios apostaban porque el de Pernambuco pudiera dedicarse al fútbol su físico no era el más adecuado para la práctica del deporte pero Rivaldo exprimió al máximo sus cualidades hasta convertirse en su momento en el jugador más venerado del planeta amplia zancada, técnica exquisita, dotes de superclase pero sobre todo algo que destacaba por encima del resto su pierna izquierda Rivaldo hizo del golpeo un arte de libre directo, en movimiento o incluso desde lugares imposibles más allá de su aspecto deslabazado se escondía la fuerza de un futbolista descomunal la explosividad del comienzo y su capacidad para llegar desde atrás y marcar lo convirtieron en un excelente volante en Brasil adaptó su fútbol rápidamente al sistema europeo donde jugó en varias posiciones desde la media punta hasta el extremo izquierdo un futbolista total con dominio del disparo lejano la definición en el uno contra uno el lanzamiento a balón parado y el remate de cabeza balón de oro y estrella mundial en el final del siglo XX y comienzos del nuevo milenio pese al paso del tiempo y el inevitable olvido que por desgracia acompaña al mundo del fútbol Rivaldo sigue siendo un mito protagonista ilustre de ese pasado al que los amantes del fútbol siempre quieren regresar aquel joven delgado y escuálido que llegó a España en 1996 ha decidido colgar las botas después de 24 años como profesional a punto de cumplir 42 años Rivaldo es presidente de un club de Sao Paulo el Mollimirim allí ha compartido vestuario hasta hace unos días con su hijo aquel niño que creció en España es hoy una joven promesa del fútbol brasileño En su despedida el brasileño utiliza la palabra milagro al referirse a sus inicios en el fútbol no es para menos Criado en una favela cercana a Recife la pobreza marcó su infancia era la Brasil más desfavorecida de finales de los 70 Con tan solo 17 años sufrió un duro mazazo su padre falleció después de ser atropellado por un autobús la situación familiar era muy delicada En el Santa Cruz de Recife anotó su primer tanto como profesional era 1991 y Rivaldo comenzaba a hacerse un nombre en su país Pero el milagro comenzó a forjarse en la esperanza de seguir los pasos de las estrellas brasileñas del momento Nació dos años después del tercer y último mundial de Pelé pero sus ídolos eran otros aquella Brasil que deslumbró a España en el 82 y en especial Zico En sus inicios pasó por Mollimirim, Corinthians y principalmente Palmeiras Allí comenzó a cambiar su vida como futbolista Uno de los mejores equipos brasileños que se recuerdan Maciño, Roberto Carlos, Edmundo, Cafú y Almiña formaban parte de aquel equipo Rivo considera que su vida cambió durante un partido frente al noroeste en 1993 Aquella tarde el brasileño anotó un tanto que le hizo ser portada en todo el país Pronto surgieron las comparaciones con el histórico disparo de Pelé en el 70 Ese chute desde el centro del campo catapultaba la carrera del joven Rivaldo Con el Berdao enamoró a su país y logró dos títulos migueros Fue decisivo además en la final del Brasileiro anotando tres tantos al eterno rival Corinthians Brasil ya estaba conquistada Ahora la meta era Europa Por aquel entonces algunos de los máximos exponentes del fútbol brasileño campeones del mundo 1994 jugaban en España La pareja de delanteros de aquel mundial Romario y Bebeto despuntaban en Barcelona y Deportivo respectivamente En el verano de 1996 el superdeport del Enoiro se quedaba sin su delantero estrella Los gallegos buscaban recomponer el equipo De nuevo se fijaron en el mercado de Brasil La calidad de Palmeiras había traspasado fronteras y los ecos de su fútbol llegaron a España La primera visita de Rivaldo a nuestro país fue en el verano de 1994 Palmeiras disputó un torneo amistoso en el que se enfrentó al Real Madrid en el Bernabéu Dos años después Lendoiro tenía ante sí la oportunidad de ficharlo El presidente jamás lo había visto jugar Prácticamente a ciegas y después de consultar con algunos periodistas leojeadores decidió traerlo a Coruña La temporada en el Deport fue fantástica Los 21 tantos que anotan el campeonato doméstico le convierten en una de las referencias de la llamada Liga de las Estrellas A su llegada los médicos del club pudieron ver en él los estragos de una infancia difícil En los primeros meses en Coruña pasó más tiempo en el dentista que en los entrenamientos Ya en anteriores etapas los médicos no creían que pudiera triunfar como futbolista Pero el talento del brasileño jugó con todo Sin embargo su periplo por Riezor tan solo duró una temporada Todo cambió en cuestión de horas Agosto de 1997 Rivaldo es la estrella del deportivo el hombre más querido por la afición El Barcelona parece destinado a perder a Ronaldo que tiene pie y medio en el Inter El club catalán necesitaba un golpe de efecto Gaspar piensa en Rivaldo La operación se cierra en tan solo unas horas El brasileño estaba preparado para disputar el trofeo Teresa Rera cuando recibió la llamada del Barcelona Rivo toma la decisión de dar el salto Aquella noche el brasileño saltaba al campo sabiendo que era su último partido con el Deport El rumor de su salida cada vez era mayor y Rivaldo abandonó el césped sin atender a la prensa Esa misma noche un vuelo lo llevó a Barcelona Los catalanes por primera vez en el fútbol español habían depositado en la LFP el montante de la cláusula de rescisión 4.000 millones de pesetas En un contrato se pone una cláusula para que el jugador en un momento dado pueda hacer uso de esta cláusula punto, nada más Sí, es un día muy importante yo creo que cualquier jugador quería estar en mi lugar jugar en Barcelona y apareció una oportunidad y vine por Barcelona y espero jugar de la misma forma que jugaba en el Deportivo o hasta mejor En Barcelona pronto se convirtió en un mito Las dos primeras temporadas logró dos ligas y una Copa del Rey Con los azulgrana sacó a relucir todas sus cualidades El golpeo de zurda La potente zancada en los últimos metros El olfato de un gran goleador Los galones del que ya era uno de los líderes de la canariña Sus actuaciones en Barcelona le permitieron en 1999 alcanzar el mayor trofeo a nivel individual el Balón de Oro Rivaldo estaba en la cústia de su carrera Sin embargo, su relación con el entrenador Luis Vangal no era precisamente idílica El míster pretendía ubicar al brasileño pegado a la línea de banda Rivaldo estaba acostumbrado a jugar con más libertad y no compartía la visión de su entrenador Para mí, la banda izquierda no es una posición en que puedo hacer muchas cosas buenas Entonces, cuando juego en el centro del campo las cosas salen bien las cosas salen mejor para mí para el equipo Entonces, claro que si siempre hablo para todos yo me siento más cómodo jugando como me apunta El brasileño se tragó su orgullo y se adaptó a su nueva posición Sin embargo, su lucha con Vangal nunca cesó Se sentía el hombre más importante de la plantilla y la lucha de Egos con el holandés se dio prácticamente durante toda su estancia en la ciudad condal Sus enfrentamientos iban a terminar por alejar a Rivaldo del Barça a final de la temporada 2001-2002 Pero antes de abandonar Barcelona Rivaldo dejó un momento para la historia Después de una mala temporada el Barça se jugaba a entrar en puestos Champions frente al Valencia La presión en Camp Barça era terrible y el Camp Nou aguardaba para una noche que iba a marcar la vida de Rivaldo El Barça necesitaba la victoria y el brasileño no falló ¡Rivaldo! Minuto 3 de partido Primera pelota que toca Primer gol del Barça Ahora mismo el Barça estaría en la Champions Esto no acaba más que empezar Pero el Barça se pone por delante Minuto 25 de la primera mitad Un gol devolvería al Valencia a la cuarta plaza y a la Liga de Campeones El balón al punto de penalti ¡El remate! ¡Gol! Acaba de empatar el Valencia Acaba de empatar Paraja ¡Gol! Para Sargi Rivaldo Ahora va el disparo No lo vio claro Ahora sí el disparo de Rivaldo ¡Gol! ¡De nuevo Rivaldo! ¡El golazo del Barça! Lo hizo al principio Lo ha vuelto a hacer al final Barça 2 Valencia 1 Rivaldo y Rivaldo ¡Gol! ¡Gol! ¡On the road in it! Poder en el centro de Ferro Aurelio ¡El remate! ¡Gol! ¡Qué golazo! Acaba de conseguir Baraja Y van dos Un nuevo remate En plancha Minuto 1 Y 50 segundos Del segundo tiempo El Valencia Que se vuelve a meter En Liga de Campeones Vaya remate de Baraja En el balón de Flan de Burr Rivaldo con el pecho La chilena de Rivaldo ¡Gol! ¡Madre mía! ¡Qué golazo! Lo que ha hecho Rivaldo Barça 3 Valencia 2 El gol de la temporada Sin duda alguna 43 y medio ¡Qué momento para meter un gol así! Se ha quitado la camiseta Ha saltado el banquillo al completo Ha saltado el palco Esto vale un jugador Un saludo Lo rombo Chau Lo rombo Quiero En su etapa en Can Barça adquieren una dimensión importante sus duelos frente al eterno rival. Desde su llegada, Rivaldo se convirtió en el hombre más temido por el madridismo en los clásicos. Fue vital en varias victorias de su equipo, como la lograda en el Bernabéu en su primera temporada o en el 3-0 que endosaron a los blancos en el Camp Nou un año después. Célebres se hicieron sus piques con Fernando Hierro. Central y delantero vivían en cada partido un precioso enfrentamiento, tanto a nivel futbolístico como psicológico. Una y otra vez se encontraban sobre césped. Su duelo más recordado frente a los blancos fue el disputado en el Santiago Bernabéu en la temporada 2000-2001. Rivaldo consiguió empatar el partido hasta en dos ocasiones. Cerca del final, el brasileño anotaba su tercer tanto, el que podría haber dado la victoria a los catalanes. Sin embargo, el árbitro anuló el tanto en una de las decisiones más polémicas en la historia de los Madrid-Barça. Total, el brasileño anotó cinco tantos en sus diez partidos frente al conjunto blanco. El dorsal número 10 de Brasil está envuelto en leyenda. En los tres primeros mundiales logrados por la canarinha se forjó el mito. Con tan solo 17 años, Orrey ya lucía victorioso el 10, un dorsal que le acompañaría en los mundiales de Chile y México. Bajo el poder del número 10, Pelé y Brasil dominaron el planeta fútbol. Tico tomaba el relevo en los años 80. Considerado uno de los mejores futbolistas de la historia, fue un digno heredero del gran Pelé. Sin embargo, nunca pudo alzarse con la ansiada Copa del Mundo. A finales de los 90, el elegido fue Rivaldo. Los comienzos no fueron fáciles. En su primera cita importante, los Juegos Olímpicos de Atlanta 96, fue culpado de la derrota en semifinales ante Nigeria, después de perder un balón comprometido en el centro del campo. Con las miradas puestas en él, Rivaldo afrontó el Mundial de Francia de 1998. Con tres tantos en su haber, Brasil logró alcanzar la gran final. Pero la anfitriona truncó los sueños del 10. Apenas un año después, consiguió su primer título con la Seleção, la Copa América. Sus dos goles a Uruguay en la final, le convirtieron, además, en el máximo artillero, el mejor jugador de la competición. La importancia del nuevo 10 de la selección ya era una realidad, pero faltaba lo mejor. Con el título mundial logrado en Corea en 2002, Rivaldo cumplía el sueño de cualquier brasileño. Acompañado por grandes jugadores, los dos tantos de Ronaldo en la final frente a Alemania, daban a la canarinha su quinto título mundial. Aquella final suponía el culmen a un torneo fantástico. Rivaldo anotó cinco tantos y fue decisivo en el triunfo de su selección. Rivo ya era una leyenda en su país. En los últimos años de su carrera, Rivaldo desplegó su fútbol por varias ligas del mundo. Apenas un año después de abandonar el Barça, al no contar para Van Gaal, encontró casa en el Milan D'Ancelotti. Fue un fichaje presidencial, no estaba en la lista de necesidades del míster. La importancia de Rivaldo en el equipo fue secundaria en las dos temporadas que estuvo. Aún así, tuvo tiempo para llevarse el único título que le faltaba, la Champions. La carrera de Rivaldo al más alto nivel comenzaba a dar sus últimos coletazos. Tras un breve paso por el cruceiro, volvió a Europa. El Olympiacos griego confió en él y Rivo no falló. Tres temporadas magníficas en las que anotó un total de 43 goles, conquistó tres ligas y dos copas. Antes de su retirada, tuvo tiempo para pasar por el máximo rival de Olympiacos, el AECA. Incluso por la Liga de Uzbekistán, de la que fue máximo artillero, en 2009 con el Bunyot Corp. En 2011 regresó a Brasil para jugar una temporada en el Sao Paulo. Parecía que su fútbol se iba apagando poco a poco, pero aún sacó fuerzas para jugar un año en Angola, donde anotó un total de 11 tantos. De vuelta a Brasil, cerró su exitosa carrera en Sao Caetano y Molliminim. En 24 años en el deporte rey, son muchos los momentos que han marcado la trayectoria de Rivaldo. La mente de la amante del fútbol, aún seguro que hay instantes difíciles de borrar. La mente de la amante del fútbol, aún seguro que hay instantes difíciles de borrar. La mente de la amante del fútbol, aún seguro que hay instantes difíciles de borrar. La mente de la amante del fútbol, aún seguro que hay instantes difíciles de borrar. La mente de la amante del fútbol, aún seguro que hay instantes difíciles de borrar. La mente de la amante del fútbol, aún seguro que hay instantes difíciles de borrar. La mente de la amante del fútbol, aún seguro que hay instantes difíciles de borrar. La mente de la amante del fútbol, aún seguro que hay instantes difíciles de borrar. La mente de la amante del fútbol, aún seguro que hay instantes difíciles de borrar. La mente de la amante del fútbol, aún seguro que hay instantes difíciles de borrar. Una zurda inagotable que ahora dice adiós. Un hombre capaz de superar los obstáculos de una infancia difícil. Un mito forjado en el barro. Rivaldo, un nombre que permanecerá escrito en la historia del fútbol con letras de oro. Un mito forjado en la historia del fútbol con letras de oro. Un mito forjado en la historia del fútbol con letras de oro. Un mito forjado en la historia del fútbol con letras de oro. Un mito forjado en la historia del fútbol con letras de oro.